de la lesión de Yomira Pinzón, si va a poder estar disponible para el partido de mañana. Y bueno, para Riley, ¿cómo te sientes después de estos dos partidos en la Copa Oro? Bueno, obviamente los primeros dos han sido un poco decepcionantes, pero lo que uno extrae de eso son grandes aprendizajes. Como equipo hemos podido unirnos más, aprender, tomar un partido a la vez. Y hemos continuado y estamos listas para el próximo. Venimos justamente de la cancha, tratamos de hacer una última prueba y desgraciadamente no nos reaccionó bien. Tuvo todavía algunas dolencias, entonces se tomó la determinación de que no esté disponible para mañana. Estará con el grupo, obviamente, como lo hizo el partido pasado, pero ya se tomó la decisión con el médico que no participe. Sí, sí, es una lesión en la rodilla que, bueno, son lesiones que son de cuidar y preferimos cuidar a la jugadora y priorizar su salud en este caso. Buenas tardes, Juancho Villaverde y ESPN. Nacho, Arthur habló sobre el equipo de Panamá y mencionaba que le genera muchas dudas cómo va a salir, ya que jugaron con cinco o con tres. Si nos puedes decir más o menos qué tienes pensado para mañana, sabiendo que Brasil es un equipo que alarga mucho la cancha, posiblemente repetir un 4-3-3, pero un poquito más defensivo, tratando de alargar las posiciones de los extremos, la cual sería más o menos la idea futbolística. Prometemos no decirle nada, Arthur. Y Rayleigh, me gustaría saber sobre cómo está el grupo. Sabemos que la parte de comunicación cuesta un poco más por la barrera del idioma, pero me gustaría saber cómo sienten ustedes el ánimo después de estos dos resultados. Hablamos después del partido, te sentías muy frustrada. Quisiera saber esa parte, cómo están. Pues sí, felizmente Nacho habla inglés y hay algunas en el equipo que hablan inglés y eso lo facilita un poco y así intercambiamos ideas. Pero sí, nos hemos reunido y hemos desahogado un poco la frustración. Pero sabemos que hay más por delante. Y es cierto que quizás no hayamos tenido los mejores resultados hasta ahora, pero sabemos de lo que somos capaces y de lo que haremos de aquí en adelante. Con respecto a las dudas que puede tener el profesor, pues bueno, hay que tratar de ocuparlas a nuestro favor. Obviamente no te podría decir exactamente el plan que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de ocupar esa confusión. Por lo mismo que somos una selección que está en proceso de crecimiento, estamos tratando también en este tipo de competencias, encontrar cuál es el sistema con el que nuestro tipo de jugadoras se sienten más cómodas. Y estamos en ese proceso todavía. No hemos encontrado todavía el sistema que se acomode a ellas, a nosotros, un punto medio y, como te digo, vamos a tratar de jugar con eso a nuestro favor también. Al final estamos en una competencia y que saca provecho de todo, ¿no? Por acá Memphis Colina, buenas tardes. Para COS Panamá, Riley, ¿qué opinión te deja los dos resultados que ha tenido Panamá en esta Copa Oro? Creo que una derrota de 6 a 0 nunca es algo que desearíamos. Al final de cada partido, pues, me quedo con la impresión de que tenemos más que demostrar. Tenemos un gran grupo de muchachas, muy talentosas. Creo que el podernos reunir y aprender de estas oportunidades, seguir creciendo, como dijo Nacho. Así que, sí, uniéndonos, aprendiendo unas de otras, viendo qué funciona para nosotras. Creo que tenemos un futuro brillante. Hoy, la Confederación Brasileira de Fútbol aprobó un aumento de premios de casi el 250% para los equipos que ganen y que participen también en el Brasileirado Femenino. Un aumento en el que el equipo ganador tendrá un premio de un millón y medio de dólares en líneas generales. ¿Qué es su apreciación sobre esta noticia y, a la vez, qué tanto nos funcionaría en países como el nuestro este tipo de resultados? Bueno, obviamente es parte del desarrollo. Yo creo que la cuestión económica, estamos claros que tiene que aumentar. Me da mucho gusto que exista eso, porque quiere decir que esas inversiones... Se está viendo que también va a haber un retorno. La gente que invierta al final es gente de negocios, gente que sabe que no está regalando el dinero, sino que va a haber alguna forma de regresarlo. Creo que tiene que ir de la mano también con lo que es el crecimiento de la jugadora, en este caso, ¿no? Que tienen que darle las herramientas, no nada más económicas, sino herramientas también estructurales para que lo puedan hacer. Al final, si tú vas a ganar más, también vas a tener que trabajar más, ¿no? Y tiene que ir de la mano. Me da mucho gusto que lo puedan hacer en Brasil. Yo no pensaría todavía que Panamá está para dar ese paso. Creo que antes de pensar en recibir más dinero, primero gestionar el que ya se tiene. Obviamente necesitamos patrocinadores, pero también necesitamos que se responda deportivamente, que se responda también a la afición también, que podamos ver más partidos, más estadios llenos en Panamá, para ver un partido del EFF más allá de un partido o dos que sabemos que son los que se llenan, que pueden dar estadios, que la afición también sepa que es parte de esa inversión. Y, como les digo, creo que es parte de las dos, ¿no? El inversionista y también la futbolista que pueda estar a la altura de ese dinero que se está invirtiendo. Creo que tener la oportunidad de jugar con esta selección es lo principal. Y creo que formar parte del fútbol femenino y hacerlo en esta época es una oportunidad especial. Hemos hablado con muchos que son mayores y ellos o ellas han hablado de cómo era en su época. Así que qué agradecida estoy de esas mujeres que nos han abierto el camino y esperamos hacer lo mismo. Estás en un gran equipo con el Washington, en una gran liga también, pero no estás sumando minutos de juego. Quizás eso te afecte en conseguir una condición óptima para mostrar tu talento. ¿Y si has pensado en hacer algún cambio o todavía te sientes bien con este equipo del Washington? Creo que confío en todo el espíritu de Washington, inclusive en nuestros entrenamientos, partidos, todo. Confío en lo que tienen ahí para mí. Claro, hay cierta frustración ahí. Espero tener más tiempo de juego este año. Pero creo que todo el Washington Spirit, lo que hace por mí, todo lo que se hace en la NWSL es una oportunidad grandiosa y estoy muy agradecida. Creo que ahora tienes técnico nuevo. Yoranda Giraldés, obviamente un técnico que viene de un equipo muy importante como el Barcelona. ¿Qué has podido hablar con él en el tiempo que has estado entrenando? ¿Y qué esperas de esta nueva etapa del Washington Spirit? De repente que puedas tener un poco más de participación con el equipo en esta nueva temporada que va a iniciar. Creo que sin dudas ese es el objetivo, tener más tiempo de juego. Y creo que todo lo que el director ha presentado hasta ahora, bueno, tanto el director interino y el principal desde lejos, todo lo que están presentando ha sido nuevo. y me parece que será genial. Por eso, sí, creo, espero que de aquí en adelante podré ser una jugadora fácil de entrenar, capaz de absorberlo todo para ver si puedo seguir adelante, formar parte de la lista de titulares y jugar más. Ok, una pregunta de los medios conectados por Zoom, empezando con Orlando. Gracias, buenas tardes, noches para todos. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Orlando Castellano, Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para cada uno, si me lo permite. ¿Cómo jugar mañana este partido, más allá de que las posibilidades para llegar a la siguiente ronda, pues posiblemente no puedan estar? Pero ¿cómo cerrarlo ante un equipo de Brasil? ¿Cómo jugarles el día de mañana? Y para ti, Nacho, ¿qué te ha dejado un poquito de lo que has visto en esta Copa con tus jugadoras? ¿Y qué tienes que mejorar por el fútbol que te han mostrado hoy en día, en esta parte, y mañana que se enfrentan a un equipo sudamericano que viene jugando bien al fútbol, y que no ha sido contundente, pero a ustedes han sido muy goleados. ¿Cómo ocuparse en esa parte para el día de mañana, no irse con otra goleada en este torneo? Pues, mañana será otro partido más, otra oportunidad, otra oportunidad para crecer como grupo, como jugadoras. Creo que independientemente de lo que pase, claro, Brasil es una gran selección, pero nosotros tenemos mucho que demostrar. Creo que es una revancha de la Copa Mundial, así que lo haremos con todo. Y haremos el mayor esfuerzo. Y seguiremos creciendo de aquí en adelante. Sí, a ver, nosotros tenemos que saber, como siempre lo hemos dicho con mucha humildad, saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestro objetivo. No es el mismo objetivo que tiene el equipo de mañana, que tiene una presión diferente a la nuestra. Nosotros estamos comenzando a entender esta presión que nos ganamos después de calificar al Mundial, que no era la misma que se tenía antes. Sabemos que hay una expectativa también después de que hayamos logrado esa calificación. Estamos aprendiendo a entenderla, estamos aprendiendo a sobrellevarla. Y todos estos partidos, desgraciadamente, bueno, son lecciones, lecciones que el fútbol te castiga con goles. Nos han castigado, nos han castigado de la peor forma, con un partido donde nos meten seis, con un partido donde nos meten un gol al minuto 92. Creo que es de las peores formas que uno quiere perder. Y trabaja para que no sucedan, para que realmente sean esas lecciones, que no se quede en la frase siempre de que de perder se aprende. Creo yo también que tenemos que aprender a ganar. Y tenemos que trabajar muy fuerte, no nada más con creerlo es suficiente, no nada más hablándolo. Hay que demostrarlo, hay que mostrar al grupo que se puede. Y mañana, bueno, tratar de disminuir el impacto también que sabemos que vamos a recibir. No podemos tampoco engañarnos, sabemos que Brasil es superior a nosotros en muchos sentidos. Con esa misma humildad, también tenemos que salir mañana y demostrarlo como lo hemos demostrado contra otras potencias, como en su momento fue Canadá, como en su momento le pudimos ganar a un equipo como Venezuela, con grandes estrellas. Tenemos que regresar a esas bases, ¿no? Tenemos que regresar a las bases que nos trajeron aquí, a las bases que nos hicieron ganarnos esa presión y esa expectativa de un país. Entonces, responder y salir con una vergüenza deportiva mañana y amor propio para que también demostremos que vamos a defender esta bandera contra todos. ¿Tienes otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Quería que nos hablar un poquito de lo que ha podido ver de Amanda Goldstein y también de Yana Hall, que han estado como invitadas en esta Copa Oro. Sé que han sido jugadoras que ya han estado anteriormente en microciclos, Amanda con la selección sub-20 incluso, pero ¿qué ha podido encontrar ahora que las ha tenido un poco más de cerca aquí con el resto del grupo? Y si cree que van a ser jugadoras que puedan aportar a la selección en el futuro lo que venga amistosos o torneos oficiales. Sí, muy contentos. Primero por la disposición que tuvieron cuando se les explicó el plan. No es fácil también ser parte, pero a la vez también saber que no estás dentro. Tuvieron esa madurez a pesar de la edad, a pesar de la poca experiencia que tienen en todo esto de selección. Que puede ser muy duro para esas categorías. La intención de invitar a la selección a que se fueran un poco, que se fueran empapando un poco de lo que nosotros queremos, para que cuando les toque jugar o les toque estar, puedan transmitir esas cosas positivas. Que también aprendan de lo negativo, ¿por qué no? Que vivan, que sientan ese ambiente pesado cuando se pierde, y esa alegría de cuando se gana. Queremos que prueben eso, porque no tenemos muchas jugadoras, entonces tenemos que ir acelerando procesos. Probablemente no en la cancha, pero lo estamos tratando de adelantar fuera de, en el caso de ellas. No desentonan, ni muchísimo menos. Las hemos podido tener involucradas como sparrings dentro del entrenamiento, y son jugadoras que tienen un futuro enorme. No nada más en selección, sino un futuro enorme en la vida profesional. Y tienen un perfil que nos gusta, tienen un perfil que creemos que pueden, pueden llegar a sumar a la selección. No nada más esté ahí, tenemos otros casos de las jugadoras en Panamá, como Las Meyas, como Manicor Cargill, que también está con nosotros, que es parte del grupo. Sherlyn King. Vamos, tenemos que ir adelantándonos, porque es nuestra forma de avanzar. Desgraciadamente no tenemos un volumen de jugadoras tan amplio en categoría mayor, y las jugadoras sub-17, sub-20, se convierten en un presente, más allá de un futuro. Es el mismo caso de Amanda y de Yana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!